¡Que sea más fuerte el aplauso entonces para este quinto capítulo de nuestro Realty Veraniego! Que claramente ya comenzó a desatar la ira, los enojos, las risas y la gente que no sabe jugar. Esa es la gracia de nuestro Realty, el Realty Veraniego, de nuestro ambiente, más conocido como Divina Estrella. ¿Qué tanto podrá brillar nuestra transformista el día de hoy? El día de hoy les quiero informar a todo nuestro público presente que las transformistas tendrán que batirse a una temática que muchos pueden reconocer como algo fácil. Esta noche quiero ver qué tan tropicales llegan a ser. He visto una producción realmente estupenda, he visto hombres que esta noche van a ser realmente un show soñado y es lo que espero que todos ustedes. Así que invito a todas las participantes que ingresen a nuestro escenario. Esta noche nuestras transformistas tendrán que batir a todo lo que van a reconocer en la temática de tropical. Pero ellas creen que esto va a ser realmente fácil, cosa que no será así. Antes de eso voy a invitar a una de nuestras participantes que esta noche está de cumpleaños, que ingrese al lado mío, por favor. Venga para acá, mi vida. ¿Presentas a la gente su nombre? Valentina Ramos. Perfecto. La señorita Valentina esta noche está de cumpleaños y ella pidió que por favor le cantáramos el cumpleaños feliz. Fuerte el aplauso para ella que cumple tan solo 37 años. Felicidades, mi vida. Que los compras de vida. Ay, tomen con fiesta y todo. A morir fuerte el aplauso entonces. Nuestra participante tendrá que batirse su duelo esta noche y muchas sorpresas para ustedes tenemos. Ya que a lo mejor ustedes pensarán que solamente tendrán que mostrar su espectáculo en nuestro escenario. Claramente sí. Señorita Alexandra Lazo, un paso adelante. ¿Con qué le toca hacer duelo esta noche? Rocío Montenegro. Señorita Diana Binate, por favor, a un costado mío. Por más y más que me la apó. Señorita Diana Binate, ¿con qué le toca hacer espectáculo esta noche? Antes de dar el nombre solamente quiero dar unas palabras. ¿Se puede? ¿Con qué le toca hacer duelo esta noche? Con la que no debería estar acá. Victoria Funk. Perfecto, ahí tenemos a la señorita Victoria Funk. Vayan a prepararse. A continuación, señorita Inara Santander, ¿con qué le toca batir duelo esta noche? Rosario Montes. Señorita Rosario Montes, esta noche tendrá que batir. Amba Reina de los Bingos, me encanta. Señorita Monestelar, ¿con qué le toca hacer su espectáculo? Con Gema de León. Gema de León. Señorita Gema, baje nomás, usted va a hacer el duelo con la señorita Monestelar. ¿Con qué le toca a usted, mi amor? A Inara Santander. A Inara Santander, entonces se queda en el escenario. Señorita, ¿con qué le toca hacer espectáculo esta noche? Me toca con la Scarlett Miller. Señorita Scarlett Miller, esta noche tendrá que batir duelo con la señorita presente. Vayan a más, ustedes serían el próximo duelo. Y tenemos a la señorita Catalina Anderson, que esta noche, ¿con quién realiza duelo usted? Sofía Echeverría, claramente la señora Sofía Echeverría acaba de bajar. ¿Con qué le toca hacer duelo a usted? Catalina Anderson. Catalina Anderson, perfecto. Ahí tenemos el próximo duelo. Espero puedan brillar esta noche. Y ustedes serán el próximo duelo. Les invito a bajar. Y nuestro señor DJ, nuestro señor director, tienen todo claramente realizado. Y esta noche le quiero informar a todos nuestros participantes que tendrán que dar el todo por el todo en el escenario para no ser eliminadas. Y a nuestro público presente en su casa a través de las pantallas de Canal Gay TV, esta noche será de infarto. Espero que lo disfruten. Lo que es Dios, lo pasará increíble. Comenzamos con el primer duelo. Fuerte el aplauso. Y comienza la señorita Alexandra Lazo con la señorita Rocío Montenegro. Fuerte el aplauso. 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 Suerte el aplauso para la siguiente Alexandra Lazo, le invito a bajar del escenario Rocío Montenegro. Y pensaba que tu ayer fuiste todo un señor, tan adelante y sutil, que robaste mi amor, valiente varón, que cualquier mujer sueña. Y qué mágico fue hasta donde duró, hasta que esa mujer, quién sabe qué te dio, te volviste tan ruin, te burlaste de mí. Y ahora solo escucho cómo intentas ponerle las riendas, ponerle las ruedas a todos, un terrible pobre, una gran porquería, y capaz de portarse como un hombre lo haría. Y ahora solo escucho cómo intentas ponerle las ruedas a todos. Y yo soy William O'Neill. Con sus aplausos van a ir salvando a cada uno de los duelos El más aplaudido seguirá una semana más Y la que no tendrá que esperar para ver si puede ser la próxima eliminada de nuestro reality Fuerte el aplauso para la señorita Alexandra Lazo También recibe los aplausos la señorita Rocío Montenegro Está más que claro, la rescatada del primer duelo es la señorita Rocío Montenegro A continuación seguimos con el próximo duelo que lo comienza la señorita Diana Binate Hoy la regrita es con todo lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansada no importa las mujeres El negro no puede, no puede dormir El negro no puede, el negro no puede, el negro no puede Está cansada no importa las mujeres El negro no puede, no puede dormir El negro no puede, el negro no puede, el negro no puede ¡Viva! 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 Y no hay espacios vacíos Y todo el tiempo entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y el camino no es conocido Y así yo puedo avanzar Y todo lo que a él no puedo dormir Y no hay espacios vacíos Esta fue la presentación de la señorita Victoria Fong Lanorea Esta noche una de ustedes dos será la rescatada del público Y la próxima claramente tendrá que esperar la eliminación Fuerte el aplauso para la señorita Diana Binate Fuerte el aplauso para la señorita Victoria Fong Entonces la primera rescatada de la señorita Victoria Fong Bienvenida a nuestro reality una semana más Baje nomás mi vida A continuación sigue nuestro espectáculo Porque inaugura el tercer duelo de esta noche La señorita Gemma León La señorita Gemma León Esta fue la presentación de la señorita Gemma León Les invito a bajar del escenario A continuación el próximo duelo Suba la movida La señorita Mon Estelar No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo Si en mí no encontraste felicidad Tal vez sea que más te nadará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marcha y tú Me marcho Yo sé perder Ay Como me duele Fuerte el aplauso para la señorita Gemma de León Muchas gracias También recibe los aplausos la señorita Mon Estelar Está más que claro Señorita Mon Estelar Continúa una semana más en nuestro reality Señorita Gemma Puede que esta noche se vaya A continuación suba al escenario Porque inaugura el próximo duelo La señorita Y este duelo Es un duelo de infarto Dos grandes de los bingos Ojalá el bingo quede bien parado en este escenario Fuerte el aplauso para la señorita Aynar Santander Mi chico Hijo de la de amor Es por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mare, mi remo Eres la guantesca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acune a mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no he encontrado entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que a ti no encuentro Eres hoy más Es las cosas que compartimos como un secreto Para andar entre cámaros y temores lo que venimos Eres hoy más Que quedamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres hoy más Eres hoy más ¡Bravo! 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 Fuerte los aplausos entonces para la señorita Rosario Montes, que es en el escenario no más mi vida, también invito al escenario a la señorita Ainara Santander! Vamos entonces a deliberar con los siguientes aplausos, que ustedes son el máximo jurado de esta noche. ¡Fuertes los aplausos para la señorita Ainara Santander! ¡Bravo! 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 Muchas gracias, también recibo los aplausos a la señorita Rosario Montes Desde acá a mí no me queda claro, yo quiero gritos, quiero escándalos Fuerte el aplauso para la señorita Aynara Santander También recibo los aplausos a la señorita Rosario Montes Estamos aquí claro, señorita Aynara Santander Continúa una semana más en nuestro reality El próximo duelo que les inaugura, la señorita Daphne Daryllock No estás atendiendo tu mercancía y otro está merodeando Ojo, que gastas el tiempo en otras mujeres y a mi no me haces caso No soy de hija, soy humana, me deja sola siempre en casa Soy rosa, ronda y borrachera, esto aumenta, esto es sacrificio Me capacita si me aman, no me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnaval Llegó tu cruz Esta fue la presentación de la señorita Daphne Daryllock ¡Gracias! 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 la señorita Sofía Echeverría. Esa fue la presentación de la señorita Sofía Echeverría. A continuación muestra todo su espectáculo. La señorita Scarlett Miller. La señorita Sofía Echeverría. La señorita Sofía Echeverría. La señorita Sofía Echeverría. La señorita Sofía Echeverría. ¡Suscríbete! La señorita Sofía Echeverría. ¡Suscríbete! 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 Y me da pena que tu corazón no te quiera ni nada Y me da pena que dejando vuelo me devuelvas al aire Y me da pena, pena es así como supeí mi vida No te vistes nada, no te vistes nada No te vistes nada, no te vistes nada No te vistes nada ¡Oh, baby! ¡Ay, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡ hepato y todo el mundo que quiera! ¡Je ne viste nada, no te viste nada ¡Qué bei. Esta fue la presentación de la señorita Valentina Randall Que es en el escenario de Más Mi Vida Invito al escenario también a la contingente que esta noche usted tuvo Que fue la señorita Erika Conca Perfecto Nuevamente ustedes, el público, con sus gritos y su aplauso Tendrán que elegir a la salvada de este duelo Fuerte el aplauso para la señorita Erika Conca Muchas gracias También recibo los aplausos a la señorita Valentina Randall Muchas gracias Esto es lo que me gusta Fuerte el aplauso para la señorita Erika Conca Muchas gracias Muchas gracias A continuación también recibo los aplausos a la señorita Valentina Randall Señor director Usted me va a permitir la patudez que yo me voy a tomar Pero ambos talentos estuvieron espectaculares Señorita Erika Erika, usted sigue una semana más Usted también sigue una semana más Quédese en el escenario un paso más atrás Señorita Alexandra Lazo Señorita Alexandra Lazo Más votada, perdón, de nuestro reality Más menos, claramente Pero nuevamente ustedes, el jurado Serán ustedes los encargados de votar esta noche Ya que una de ustedes se salvará por aplausos Fuerte el aplausos a la señorita Fuerte el aplausos a la señorita Que esta noche Que esta noche el gran jurado que hemos tenido Es el público Señorita de León Por favor, un paso adelante Señorita Daphne Danillor También, por ahí nomás, mi vida Porque quiénes serán las encargadas de votar Y en esta oportunidad voy a ser un poco diferente Se van a poner atrás de la persona Que ustedes quieren eliminar No de quien quiere salvar Abre los fuegos, la señorita Mon Mon Estelar, suba al escenario, mi vida Esta noche El porqué de su voto No lo tengo claro todavía Así que voy a eliminar a ella Perfecto El primer voto de eliminación para la señorita León Le invito a que baje un poquito más mi vida Muchas gracias Señorita Alexandra Lazo Suba al escenario Realmente esta noche se me fue otra pregunta Para la señorita de León Señorita Catalina Anderson Le invito al escenario, por favor El porqué de su voto Simplemente porque Gallo puede levantar de baja Y a la dame la conozco Así que va a dar una oportunidad Esta noche acaba de votar Para eliminar A Inara Santander El porqué de su voto Pero lo hubiesen intentado un poco más Pero... Como tú Perfecto Entonces Claramente esta noche Señorita Gema de León Usted es nuestra nueva eliminada Felicito a usted Señorita Daphne de Anillor Y a todas las compañeras Las invito a bajar Solamente me quedo con la eliminada De esta noche Un transformista reciente Con ganas de seguir mostrando su talento Y este reality está lleno de sorpresas Y una de ellas Es que esta noche Ustedes la eliminaron Algunas palabras para sus compañeras Las cuales no votaron por usted Sí, de partida Las mariconas Como el hoyo Porque el primer día que llegué Todas las hueonas detrás mío Diciéndome Te veis bonita Me encanta tu make up Ayúdame a maquillarme Enséñame Qué podemos hacer No tengo talento Lo dije el primer día Yo no hago temáticas Soy un tronco Para moverme No es No es mi fuerte Perfecto, entonces que sea fuerte El aplauso para la señorita Gemma de León Que esta noche Ha sido la eliminada Pero Muchas no votaron por usted La próxima semana Nuestro reality Que continúa ¿A quién deja Nominada? Por maricones Con una dentadura Horrible Diana Binate Perfecto Tenemos entonces Para la próxima semana La señorita Diana Binate La primera nominada Y así finalizamos Este capítulo De nuestro gran reality Divina Estrella No, mi vida Quédese aquí nomás Y lo invito A todas nuestras personas Que nos están viendo A través de las pantallas De Canal Gay TV A que vengan a presenciar Porque nuestra santa casa Esta noche está llena Si nuestro reality Está funcionando Muchas gracias a ustedes El público El reality veraniego El reality juvenil Lo tiene Divina Estrella Mi nombre Nayib Reina Hasta luego No, mi vida